¡Suscríbete al canal! Y nada, sí, es demasiado pronto, sí, pero bueno, tenía que coger ese bus y nada, así que nos vemos en el bus. Bueno, ya hemos llegado a la estación y bueno, estamos esperando a una personita, así que vamos a quedarnos aquí un ratillo. Hasta que no lo encontremos. Bueno, ya os digo, ¿eh? ¿Qué pasa, guerreros? Mirad con quién estoy hoy. ¡Eh! No te veo. ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sola hervico! Se ha dejado las orejas en casa. Sí. Hoy se ha dejado las orejas en casa. Son orejas postizas, yo creo que lo sabéis todos, ¿verdad? Sí, es lo que hay. Bueno, nos vamos a dar una sorpresilla a Lexan. Sí. Así que ahora lo veréis. Ah, cuidado, que te piden los coches, niña. Chao, guerreros. Ya está grabando. ¡Ah! ¡Dios, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una cámara de vídeo? No me lo puedo creer si yo grabo con un iPhone. ¿Y quién hay ahí? No veo si estoy grabando. Es que espera. Has puesto el zoom, chaval. No te hagas tanto, tío. Me estás rezumando. Rezumando. Hostia, si es mi cámara. ¿Qué haces con mi cámara? Miniblog. Bueno, pues aprovechando venía Alicante. Bueno, que tenía que venir Alicante. Hola. Hola. Como me voy a Madrid luego. Y aprovechaba a saludar a esto y a conocerlo ya cara a cara. Sí. Sí. Y está cogiendo la cámara Alicante. Y nada, pues eso. Tú que controlas más. ¿Dónde nos vamos ahora? Vamos a curiosidad a la casa de Alicante. Que me ha dicho que esconde cosas ahí. Ah, vale. A su house. Cuidado con el charco. Vale. Siempre pisando el charco. Siempre pisando el charco. Pues sí. Soy muy torpe, así que no me extrañaría pegarme en una hostia. Hostia, coño. Putas calles de Alicante. Las texturas, las texturas. Las texturas que están ahí. A ver, coño. ¿Os veis? Yo lo sé. Coño. Yo es que no sé grabar, ¿sabes? Porque no veo. Por eso quiero una cámara de mano. ¿Dónde está? Yo. Vale. No estoy grabando nada bien. Ahora. Lo tengo por ahora. Lo tengo. Pelea, pelea. Le ha cogido con sus pinzas. Perfecto. Vale, pues nos vamos a casa de Alicante. A jugar, ¿no? Sí. A jugar al GTA nuevo que tiene. GTA nuevo. Y nada. Oh, qué novedad. Creo que soy el único que va a subir GTA de PC. Pues sí. El único, ¿eh? Ya veréis. Nadie más lo va a hacer. Solo tengo a todo Steam. Y si miras a ver mi eco por detrás. Vale. ¿Qué tío? Sí. Hasta luego. Ah, vale. Que le quiere. Y ahí tenéis a un tonto. Sí, bueno. En fin, es lo que hay. Ponme una cámara adelante y se acabó. Ey, ¿qué pasa, guerreros? Bueno, guerreros. Acabamos de entrar en el AVE y estoy con la segunda ganadora. Bueno, segunda o primera. No sé. Otra ganadora. Cris. ¿Vale? Y nada. Y mirad. Vamos las dos de Ramones. Que nos hemos puesto de acuerdo. Sí, 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 sí. Eso ha sido... Pensado y hecho. Venga. Pues nada. Estamos un poquillo nerviosos. Un poquillo solo. Sí. Enseñarles el retrato que le he hecho. Le has hecho un retrato a Melo. Una pasada. O sea... Flipante. Para que se lo ponga de mantel. Y esas cosas. De mantel. A ver. A ver. Mirad qué guay. O sea, una pasada. Uy, espera. No lo estoy enfocando bien. Se tiene que anotar de dónde vengo. Sí, sí, sí. Qué chulo. O sea, una pasada. Una pasada. Si queréis uno, decídselo a esta y os cobrará, ¿eh? Hombre, por supuesto. Delante o delante. Ahí está. Así que si queréis uno, Cristina López. La buscáis en Twitter y Ale. Pues nada, estamos aquí. Vamos a ver. Bueno, yo me he comprado algo para comer. Porque aquí en el AVE seguro que si tienes algo para comer, te clavan. Sí. Así que vamos a ver. Ya os enseñaré el viaje. Chao, guerreros. Chao. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along, you see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Get from California. Trying to make it in life. It's golden, never taught ya. Dreams of my own. I've been working from home. I can do it on my own. But sometimes it gets cold like. Bueno, ya hemos llegado a Madrid y vamos a bajar del AVE en nada. ¿A que si, Cris? Ahora os comentaré un poquillo. Vale, ya estamos en la estación. Con un aire que flipas. Bueno, tampoco que flipas. Hace un poco de pesquito. Sí, un poquito. Esto, ¿por qué se me pone borroso siempre? Ahí, perfecto. Bueno, ahora no pongo la salida y que no sabemos dónde está. No me pongas a salir. Y nada. Ay, señor. Es que si no grito no se oye. ¿Vale? Nos está mirando toda la gente. No pasa nada. Chao. ¿Dos putos euros por mear? Confesión. ¿O cagar? O sea, no. Mi culo no tiene precio. Además, con tique. O sea, es más. O sea, mi culo no tiene precio, ¿sabes? No, el mío tampoco. Se merece algo mejor. Se merece un papel higiénico suave, ¿eh? No sé. Con doble capa. Con doble capa. O triple, si puede ser, ¿sabes? Pero bueno, que yo lo flipo. Están flipados, pero así. Pero bueno, vamos en busca de la salida. Salida, pronto. ¿Salida? Ah, vale. Pues nada. Vamos a salirnos. Vamos a un bar a tomarse algo y a mear, que nos estamos meando, pero vamos. Así que nada. Acabamos de ver a Melo pasar. Se nos ha puesto el culo. Madre mía, o sea. Pégale. Así. Que no va a pasar ni... Bueno, dejémoslo estar, ¿vale? Pero bueno, ha sido una cosa muy rara, una sensación muy, pero que muy rara. Así de claro. Y estamos esperando a que sean las cinco, porque son las cuatro y media. ¿A qué sí? ¿Veis? Sí. Perdón, es que estoy empanado con la gente. Pues nada. Vamos a ver qué tal se nos da esta pelada. Así que... Vamos a disimular un poco. Sí. O si no hubiéramos visto. Mi cámara no es tan chula como la de Melo, pero... Y algo. ¡Uy, mira! Parece que tenga súper velocidad. Sí, tío. Sí, gente, tío. Bueno, mis suscriptores se llaman Guerrero. Hola, guerreros. Las chicas con Guerrero. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es extraño que le pregunte a la cámara, porque te van a contestar. Hombre, no te van a contestar. Bueno. Aquí estamos también... Bueno, Cristina, que ya la conocéis. Que me he venido todo el viaje con ella. Y... Daniel Blocks. Hola. Os pasáis por su canal, que hace unos vídeos muy chulis, muy chulis, muy chulis. Que a mí me gusta mucho. Y tiene muy buena calidad. Así que nada. Está en HD. Está en HD. Yo tengo que comprarme una cámara nueva. Yo tenía una de estas antes. ¿Sí? Sí. Es un coñazo, tío. Sí, una... No era de esta marca. No era de esta marca. No era de esta. Una de estas. Joder. Estas son... Sí. Pero es un coñazo. De hecho, Chupi, antes de... Nada. Os dejo. Wow, tío. Qué chulo, tío. Cris, ¿qué te parece esto? No sé, tío. Una pasada, ¿eh? Ahí abajo de la tierra, tío. Está cool. O sea, nos ha recomendado Melo venir a este bar. No sé, es como un... Y hay una... Una playa abajo, tío. Nos lo ha recomendado y es una pasada, tío. Qué chulo. Wow. Vamos a tomarnos algo. Ya hemos dejado a Melo y nada, bueno. Vamos a tomarnos algo hasta que nos vayamos. Y, bueno, iremos a pegar una vuelta, ¿no? Claro. Pues sí. Sí, hay tiempo, sí. Sí. Os dejaré bajo su canal. Esta chica es Cris, que ya la conocéis. Os dejaré bajo su canal, en nada. Por si no os lo he dicho. Suscribís. Y todo... La repesa de Cris, por favor. Y todo muy bonito, ¿vale? Vamos a enseñar un par de sitios chulos de aquí de Madrid. Vamos a aprovecharnos, ya que estamos aquí. Ahí está. Venga. Chao. Bueno, nos vamos ya. Nos vamos a pagar. Nos vamos a pegar una vueltecita por Madrid. Y nada. Ahora os enseñaremos cosillas. ¡Suscríbete! 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 Y ya está! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!